¡Ohalo, mina! Hoy vamos con Yuri, que como ya sabéis es un artista que me encanta mucho. Vamos con su canción Infinity. Me la habéis recomendado mucho, entre otras como Peter Pan. Esta me ha hecho bastante gracia el nombre, pero bueno, no sé nada del contexto. Así que vamos a averiguarlo. Me gusta que parece que esté grabado con una cámara antigua, así rollo muy vintage. Y también me ha gustado que me parece que hasta ahora no había escuchado mucho inglés por parte de Yuri. I will remember, que acaba de decir ahora. Me gusta, me gusta que también domine del inglés. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. No sé si tiene algo que ver con skate, pero hasta ahora solo se ha visto al niño aprendiendo a ir con skate. Bueno, no sé si tendrá que ver con algo. Bueno, ni menos creo, igual sí, pero con algún drama o algo en el que el niño crezca, o sea skate profesional o algo. Vamos a ver cómo continúa. Y aquí está la voz de Yuri. Sí, es que es increíble. Sí, es que es increíble. No es como Deep Tech en cuanto al ritmo y demás. La otra me pareció más animada, pero esto también me da un buen rollito como ganas de, no sé, de verano. No es como Deep Tech en cuanto al ritmo. No es como Deep Tech en cuanto al ritmo. No es como Deep Tech en cuanto al ritmo. No es como Deep Tech en cuanto al ritmo. No es como Deep Tech en cuanto al ritmo. Simplemente me dejo llevar, me gusta tanto. ¿La caída está la hecha apuesta? Creo que la canción va sobre el amor que tienes sobre ciertas cosas, objetos, aunque también lo puedes traspasar a personas. Y bueno, en este caso sobre el skate, que parece ser que ha ido madurando, ha ido creciendo. No necesitaba mucho para ser feliz simplemente al skate. Como comento, puedes ir a referirse a personas. Pero bueno, parece ser que se ha hecho mayor y ya no puede utilizarlo tanto o nada. No sé si la caída es aposta por hacer amigos y demás, o que de verdad se le ha olvidado y con eso ha perdido la felicidad de la vida. Que por eso se le veía triste. Bueno, vamos a dejar que cabra canción. Pues parece que acabo de hacer todo el comentario justo antes de que acabara la canción. Pero bueno, no sé. Creo que tampoco me equivoco de mucho. Sin más, yo creo que la temática definitiva de la canción es que hay que disfrutar del momento. Y no dejarse llevar de las cosas del presente. Que bueno, todos crecemos. Pero no por eso hay que dejar de hacer lo que nos gusta, ¿no? Y por eso intercambiar la felicidad. Pero bueno. Y respecto a Yuri, es que ya no sé qué más comentar. Sinceramente, me encanta muchísimo su voz. Es que lo tengo aquí arriba. Me encanta este artista. Bueno, y con esto acabamos la reacción de hoy. Si os ha gustado el vídeo, me gustaría mucho que dejarais un like o me dejarais algún comentario haciéndomelo saber. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.